El canal de tu confianza El canal de tu confianza Gracias nuevamente por esta gran oportunidad De llegar a tu serenidad Hemos tenido la oportunidad de platicar Anteriormente contigo No muy recientemente Pues han cambiado algunas cuestiones Se vienen Otras situaciones dentro de las campañas Muy pronto Se va a llevar un debate Entre los candidatos a gobernador De diferentes partidos Por lo que respecta a los diputados ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se está pensando hacer? Bueno Antes que nada Quiero decirte que Estoy más feliz que cuando inicié La verdad La gente Me está dando una excelente respuesta Una buena Excelente respuesta Funciona el Toca de puertas Funciona La campaña Raza Tierra Funciona el estrechar Las manos De la gente Hoy más seguro Hoy más que nadie Estoy seguro Más que nunca Perdón Estoy seguro que voy a ganar Puede ser el tocado O sea Eso es lo que Lo que percibes Lo que Lo que te transmite la gente Sí En el entendido Es una competencia Queriendo Tenga Es una competencia Los demás diputados También Dicen lo mismo Perdón Candidatos Dicen Dicen Lo mismo Con otras palabras Este A lo mejor Sí dudándolo un poco Vamos a ganar Vamos bien Yo te voto muy seguro El Sensor que tengo de la gente Del acercamiento Que hago con ellos Me da la seguridad O sea Estamos hablando Con el Futuro diputado Del distrito 17 Exactamente ¿Vas a regresar A verlos? Claro que sí ¿Te acuerdas De la entrevista pasada Que te dije Que la gente No olvidaba ¿Qué no olvidaba? No olvidaba Cuando tienes Un tache En tu vida Personal Y profesional Y política En este caso La gente Te lo recuerda Y más Cuando la gente Depositó tu confianza Y negocias En el oscurito En una elección No lo quiero poner No Pero ya sabes A quién estoy Referiendo Y en ese En ese entendido El Cárdeno De diputados Es un Es una responsabilidad Muy grande Grandísima Muy 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 grande Porque La gente Tiene el concepto De que Ser diputado Es concepto De que Tienes Tienes un hueso bueno Tienes buenas Paracas Él sí lo puede Porque ya es diputado En este caso ¿Cuál es la percepción? Más bien ¿Cuál es el concepto? ¿Y cuál es el sentido Que le podrías dar Al ser diputado? Lo acabas de decir Regresar con ellos Regresar Y darles la cara Primero darles las gracias Por el triunfo O sea Por el voto de confianza Y enseguida Darles la cara ¿Por qué darles la cara? Mira Yo tengo La oportunidad Que me ha dado Dios Soy creyente No voy mucho al templo Pero yo siempre Cuando me levanto Agradezco a Dios Que me ha dado la oportunidad De estar un día más aquí Yo fui Dos veces Asesor De los diputados Segurantes Todos mis compadres Cuando Llegaba la gente De la cara de diputados Y veía A la gente parada Haciendo Ensezal El cabiche Es muy metiche Iba ahí ¿Qué pasó? ¿Qué les ofrezan? ¿De dónde vienen? Aunque no fueran Del distrito Que nosotros nos presentamos Yo los canalizaba Me gustaba Hacer la gestoría ¿En qué les puedo ayudar? A ver ¿Cuál es su problema? Es este A ver Fulano se los puede resolver Los utanos Y después llevaba Inmediatamente Con quien correspondiera Entonces Creo que Esa experiencia Que tuve Como asesor Del Congreso del Estado En dos ocasiones Me da la oportunidad De conocer Qué es lo que Hace un diputado ¿Cuáles son sus funciones? Ahora Ya entrando en ese En ese tema Respecto del trabajo Ya como diputado Es bueno Que la gente Sepa que Pues que Hay sesiones Que de esas sesiones Ordinarias O extraordinarias Se debaten Se discuten Se proponen Iniciativas De leyes Para reformar Modificar Derogar Leyes A lo mejor Un artículo Nada más De una ley En este caso Ya habíamos hablado Que la prioridad No es de lo que Lo que ha reclamado La gente ¿No? Pero ya estando Ya estando En el En el Curul Ya estando En la tribuna Es diferente Cambian Cambian las cosas Porque Pues hay que Ponerse de acuerdo Con la bancada Hay que Hacer El El acuerdo Político Con las demás bancadas En este caso ¿A qué llegarías A acuerdo Y a qué no Llegarías a acuerdo? Yo creo que Yo siempre me he manejado Con respeto Y soy muy respetuoso De las instituciones Por querer ser así Yo debo de Llegar Con La La regla En la normatividad Que nos marque el partido Con las propuestas Del partido Que es las que Debemos De manejar Hay otras propuestas Que la gente Misma te da Y que son Preocupantes Y Dignas de Analizar Entonces Yo lo único Que A lo que me puedo Comprometer Es A Llevar A buen puerto Todas esas propuestas Que estoy recogiendo Ahorita en campaña ¿Sí? Como lo Como lo que Te dije la vez pasada En la entrevista A la gente A la gente le preocupa La fiscalización De los recursos Que llegan A las presidencias Municipales Una de las principales Propuestas De nuestro De nuestro Diputado federal Alejandro González Noviño Coordinador del grupo Conlemetario De los partidos Encuentos sociales No al fuero Político Entonces Vamos a irnos Sobre esa Sobre ese tenor Y Yo te quiero comentar Que me siento Muy orgulloso De cuando Estuve con el profesor La última vez En la Cámara de Diputados Una propuesta Del partido Del diputado Con el que trabajaba Fue El hacer Un congreso Itinerante No sé si lo recuerdas Que el congreso No solamente Sesionaba En la Cámara de Diputados Sino que también Hubo La necesidad De salir A todos Los distritos A todas las Cabeceras distritales Y me siento Orgulloso De que Participaste Activamente Exactamente Participé Activamente En esa propuesta O sea A lo mejor Mucha gente Me decía Pero ¿Qué caso Tiene De que el congreso Vaya A sesionar A Bajutla O a Tula O a Bajutla Acuérdate Que Los futuros Ciudadanos Están en las escuelas Entonces Como yo soy profesor Canalicé Esa situación O la canalizamos Esa situación En Vías de la educación Para que El alumno Sepa Conozca Que es un diputado Y que hace un diputado Que ya se quite Ese estigma De que el diputado No va a levantar el dedo O a dormirse O a dormirse Entonces Me siento orgulloso La verdad Y te lo digo De haber participado Activamente En esa propuesta Legislativa O sea Es que Eso es Eso ya es Pensando En el puesto Que te tengo que ocupar Pero El cargo Es diferente El cargo Es una responsabilidad Es cargo O sea Es el llevar al hombro Todas esas responsabilidades Hay Hay iniciativas De ley Hay propuestas Que se están haciendo A nivel Congreso Federal Que necesariamente En algún momento Tendrían que ser avaladas Por los congresos Locales De los estados Recordemos La reforma Política La reforma Energética Que en el congreso Aquí del estado Se Se unió Un grupo de gentes Para protestar En contra de esas reformas Se aprobaron Etcétera Etcétera Pero faltan algunas Falta El mando único Falta Algunas propuestas Que se tengan que hacer A nivel nacional Por ejemplo No sé si esta Tenga relación Con ley federal O no Pero aprobar O no En aborto Aprobar matrimonios Entre personas Del mismo sexo ¿Qué piensas En ese sentido? Por lo que Hincate En mi respeto Yo soy muy respetuoso De todos los pensamientos Políticos Religiosos Etcétera A ver La propuesta Del diputado Federal Alejandro González Ya está sobre la mesa No al pueblo Que se trate A los políticos De igual manera Que en cualquier ciudad No a esperar A que te dé el sabor No esperar Ese proceso Tendrá que bajarse A los congresos estatales Vamos con todo Para eso Bueno ¿Qué culpa? Bueno ¿Qué trascendencia Puede tener eso? Muy importante Hay mucha Hay mucha gente Que ahorita Está preocupada Por los barroques Las cuentas No le salen Y hay que echarse un clavado A esa situación La gente Ya no es Ya no es la gente Ya ahorita La gente está Como le podemos decir Cibernatizada Es que hay sensibilidad Ya hay más De las redes De las cuales Hace un mes Efectivamente Yo te diría A la pregunta Retomando la pregunta Que Pueden contar Con confianza De que nos De que Podremos Este Si llegamos Que vamos a llegar Estoy seguro Que vamos a llegar Vamos a A retomar Muchos Muchos Temas Que están en el archivo La exotipa Esa es otra pregunta Que la gente Se hace Y que Muchos nos hacemos O sea Hay Miles Yo Hace poco Antes de que Empezaran las campañas Hay Hubo congresistas Que Que se Anunciaban Señalando Que habían Propuesto Veinte O cincuenta O cien Iniciativas De ley Como Un eslogan De su campaña Para lograr Una Percandidatura De su partido Bueno Si son Quinientas Por cada Funcionario Haciendo cuentas De cien Van a ser Muchas De doscientos Muchísimas Son quinientos Diputados Son más de Ciento Treinta Cuarenta Senadores ¿Dónde está Todo ese trabajo? ¿Qué se debe de hacer? Seguir bien Total Seguir bien Un trabajo De gestoría Es importante Pero si lo dejas En la mesa Ahí se va Ahí se va A quedar ¿Cuál es? Fíjate que Cuando yo tuve La oportunidad De ser secretario Privado De un exsecretario General de la sección Quince Delicente Mi compadre Romero Martínez Lo quiero Con todo el alma Me decía A ver compadre A la gente No lo ingres A la gente Dile Si se puede O no se puede O venga tal día Y su asunto Ya va a estar resuelto No la traiga Vuelta y vuelta Dale Seguimiento A la gestoría Y no tomes Otro tema Hasta que Lo saques este Tú me preguntaste A la captura Y llegaste Demasiado puntual Fue otra de las cosas Que le aprendí a él En una ocasión Nos citó A todo el comité Para irnos a volando A las seis de la mañana No se me olvida Yo llegué Seis con tres minutos Y tuve que ir A corretear el camión Hasta Totonilco ¿Cuántos crees Que iban en ese camión? De cuarenta y dos Miembros del comité Tres Pero tuve que aprender La puntualidad Es de para dios Así es Es respeto al tiempo Exactamente El caso es que Pues ya El trabajo Del diputado Ya como tal Pues sí Sí tiene sus Pues sus esfuerzos Y eso es lo que También tenemos Que hacerle Entender a la gente Que por qué Se Se modificó No sé Algún artículo De la ley Del código fiscal Por decirlo así Porque estamos pagando Muchos impuestos Muchos impuestos Hay que explicárselo Pero se quedan Con la duda Pues cada vez Estoy pagando Más impuestos Y era Me resultó Tal cantidad Ahora resulta Que por solicitar Que por solicitar Tú estarías dispuesto Me acordar Me acordé De un Tríptico Que recibí De un Una candidata Diputada Donde hace Algunas propuestas ¿Las comentamos? Claro que sí Regresamos en un momento No le cambia Ese viaje Me tomó por sorpresa No estaba preparado Para todo lo que vivía En ese lugar Y sin embargo Me conquistó Por completo Cada vez que lo recuerdo Me quiero lanzar De nuevo hacia allá Pero no fue Solo el lugar Fueron los amigos Descubrimos A cada paso Algo nuevo Del lugar Y de nosotros A final de cuentas Así son Los mejores viajes Esos que se quedan Contigo Para toda la vida Hidalgo Vívelo para creerlo El canal De tu confianza Arco De tu confianza Arco TV El canal De tu confianza Continuamos con la entrevista Estamos platicando Con el caliche Carlos Aguiñaga Él es Candidato a diputado Por el Distrito de Siete Con municipios Lideral de la Reforma Y Pasoyuca Él es candidato Por su lado Por el partido Encuentro Social Y estamos hablando Un poco más a fondo Porque dentro de esta entrevista Nos está dando Nos está dando la seguridad Que tiene él De obtener El triunfo El próximo 5 de junio Y que la gente Se ve decidida A votar por él Estamos hablando De un trabajo Ya legislativo Más que de Propuestas De campaña Porque A fin de cuentas Eso ya lo Ya lo traes Te comentaba Antes de salir A un corte comercial Hay Diputados O candidatos Perdón Que se manejan Con un lenguaje Bien raro O muy complicado Yo vi un tríptico Donde decía Decía propuestas Y en un Rubro No sé Salud Educación Decía Vamos A aplicar Los mecanismos Para Tratar de Movilizar Las estructuras Y lograr Los objetivos Para el beneficio De la gente ¿Qué onda? ¿Qué hijo? ¿Qué? ¿Qué? Yo fui 30 años Profe Y nunca se mecanizaron Nada No ¿Qué quieres? Con todo resguardo Con trincante Electorales Yo creo que Nos debemos De bajar De ese ladrillito El ser candidato Te necesitas Ser candidato Es igualdad Unidad ¿Sí? Y si a la gente Le manejas Un lenguaje Rebuscado Así como te entendí Yo ahorita Creo que la gente No le va a entender A este candidato O a esta candidata Ajá Debemos de ser Congruentes Con lo que hacemos Y lo que decimos A la gente Le gusta La sencillez La verdad El trato directo El que le hables En su mismo lenguaje Porque si yo llego Ahí Con esta propuesta De alguna casa Me van a decir ¿What? ¿De qué me hablas El trato? Entonces Yo creo que Con todo respeto A esta persona O Este candidato O este candidato O no sé qué sea Como que Debemos de aterrizar Más Las propuestas A A la A la comunicación Directa Y a la realidad A la realidad social Lo que pasa es que yo Comentábamos En ese momento A tres cámaras Que quizás ya Haciendo un análisis De De esa frase Pues sí Logras entender ¿No? Pero a fin de cuentas Te comento Vino también A platicar con nosotros El candidato De El partido A presidente municipal De De Mineral de la reforma Julio César Julio Hernández Y nos dijo Es que Me piden cosas Que no me tienen que pedir Porque ya son Una obligación Exacto O sea No me pidan Servicios Porque Se los tengo que dar Se los tengo que dar Claro Tan sencillo ¿No? La gente Es así O sea Para ser Para ser candidato De diputado Y para lograr Una diputación Pues a lo mejor Si es un poquito Más complejo En el sentido De que Pues sí Mira Vamos a tratar De consensar Para que la ley Tal Sea modificada Y tengas Un mejor beneficio A la gente Lo que A las ambas de casa A nosotros Los comunes Y corrientes Nos gusta que cuando Vayamos a pagar Paguemos menos Que no nos cobren Tantos impuestos Que Que se nos facilite No sé Los trámites Que Siéntate Al bolsillo Que Te está beneficio Yo Habrá muchos Mecanismos Y la estructura Se agrandará O sea A fin de cuentas El resultado Es lo que importa Claro Y como le decimos A la gente No, mira Es que Si Si se hicieron Esos mecanismos Sin embargo Hubo algunas Inconcurrencias En él No se ha podido Pero estamos avanzando Mira Platicábamos con una gente De ahí de mi colonia Me dio una Una idea Una idea grandota Una idea Una idea Sí Dice Profe Desde que No he visto Que El Boulevard Que tiene acceso Al Chacón Ya está Mega saturado Y es porque Dentro De sus Compromisos De campaña Gestiona Yo le digo Gestiona Es una persona Muy pensante Un libramiento Al Chacón Porque si Todos los que salimos Del Chacón A la hora pico Es Intransitable Totalmente Si Yo lo que hago Yo ya no me salgo Por la principal Del Chacón Le buscas Le busco la salida Por la primera de mayo Toco a La salida A Ciudad Según Y que también Está en otro Problema Necesitas ir hasta Más atrás Exactamente Es otro problema También ahí Entonces Fíjate que la gente Como dices tú Se sensibiliza Con tu actuar Y te dicen Oye No es No es una idea Alocada Buscar Un libramiento Como el de las Sorres Para el Chacón Si Sería muy importante A lo mejor Me vas a decir Que venga Mejor entrevista Julio Pero Con él también Comentábamos La urbanización Tan desmedida Que ha habido En general De la reforma Y quizás La providencia Que está muy cerca Del Chacón Sea El fraccionamiento Más grande Del Estado Y quién sabe Si del país Entonces Ese sector De población Se ve afectada Por las realidades ¿Por qué? Porque se consume Gasolinas Y vas en vehículo Porque no llegas A tiempo Porque a lo mejor Puedes perder Hasta un día Te afecta Y Con el hecho De decir Que Otro eslogan Que vi Voy a votar Por Fulano Y tal Para tener Más trabajo Así dice Yo Lo veo En En los espectaculares Pues sí O sea Pero Más trabajo Pero mejor Pagado O sea A lo mejor Nosotros estamos trabajando Desde las ocho De la mañana Por el mismo sueldo Que te carguen Que me carguen Más trabajo Que me carguen Más trabajo Esa es la Inconcurencia No me ayudes Hermano Esa es la Inconcurencia Que yo no Que yo no entiendo O sea El caso es que Sí Si me voy a ir Un poco más De capa Porque El caso Piensa en Algunos diputados Que somos tontos Que estamos tontos Que Que no razonamos Que no razonamos Y como bien dijiste La gente no olvida No olvida Entonces Es tiempo de cambiar Yo te escucho Con un lenguaje Muy sencillo Muy fácil De entender Siempre se lo hace Yo creo que es Lo más lógico ¿No? En otro En otro sentido Si queremos Mejorar A nuestro Municipio A nuestro Estado A Ya no vayamos A nuestra Colonia A nuestro Fraccionamiento Debemos empezar Por transparentarnos ¿No? Claro Sharon me hablaba De Sharon es la candidata Diputada Por Pachuca Distrito 13 De Partido Encuentro Social De que Están en favor De la ley 3 de 3 ¿Por qué? Yo la mayoría Yo fui uno De los que El partido Nos pidió Antes de registrarnos Nos pidió Y lo hicimos En el partido Están Mis documentos De Todos Mi negocio Y ¿Por qué No es generalizado? O sea Yo no lo entiendo Porque A fin de cuentas Si yo soy candidato De X O tal partido O independiente Y voy A querer Llegar A algún Impuesto Pues Primero Veme ¿No? O sea Ve ¿Qué tengo? Ve ¿Con qué Entro Y ve ¿Con qué Salgo? ¿Con qué Voy a salir? La verdad Yo no tengo Nada que contar Yo vivo De mi Jubilación Que me depositan 21 mil pesos mensuales No me la robes De cierto Me Flete 30 años Vivo De Dos trailers Que tenía Apenas Hasta la semana Pasada Hoy no más Tengo uno Ya no más Me queda uno Porque la delincuesta Organizada ¿Se lo llevó? Se lo llevó Vivo De mi Venta de alcohol Al mayoreo También es una Empresa familiar Y vivo De mi llantera De un taller Con servicio De alineación Balancero Y altas Que lo administra Mi esposa Entonces yo no tengo Nada que culpar Son microempresas Que yo fundé Porque ¿Quién me garantiza Que mañana voy a estar aquí? Solo Dios Entonces yo tengo Que asegurar El futuro De mi familia Por si algún día Llego a faltar Soy un previsor En esas cosas ¿Y tú invitarías A los demás Contendientes Tanto diputados Candidatos A presidencias municipales Candidatos A gobernadoras Que lo hicieran? Claro O que Que lo digan Aquí ¿Qué tema Lo tiene? Si son Negocios Bien habidos No tengo Por qué Ocultarme Ni por qué Andar Este Escondiéndolo Y debería de ser O sea La ley Es una propuesta Una No sé si ya sea Iniciativa O no La 3 del 3 Todavía no sabemos Pero ¿Crees que Necesitaríamos llegar A esos niveles Como para decir ¿Sabes qué? Tengo esto Tengo esto Y voy a salir Y voy a salir Con esto Y con esto Que me gané De la suerte Exacto Así debería de ser Así debe de ser ¿Y cómo es? Todo lo que trae Todo lo que trae Cambio un poco Mucho Cambio mucho Diría yo Yo como ciudadano Soy abogado Tengo Estoy iniciando Un pequeño negocio Vivo de De mis Ganancias Como abogado Mi esposa Trabaja Y No me preocupa El hecho de De hacerme De muchas cosas En un momento Ya cambiar De situación Económica Y tener Muchas propiedades Y tener Porque yo sé Que tengo que declararlo Tengo que La ley Fiscal Ya es muy estricta Incluso Demasiado ¿En esos casos? Demasiado ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Yo creo que Tienen por ahí Un malo Atrás de ellos Me decía Para desaparecer Las cosas Y después A volverse A desaparecer Me decía Uno Compañero Del ministerio Público Cuando veíamos Que alguien Pues crecía En su autonomía Que su abuelita Era muy rica Y que Se lo había heredado Pero pues ya Esas herencias Ya no existen Lo estamos tratando En son de moda Pero de verdad De verdad De verdad Realmente Que esto Es tan cierto Porque pues A mí me pesa Pagar impuestos A mí me pesa Estar al Pagar Colegiaturas Tancar Que no te pese Pagarlos Bueno A ver Que no te pese Pagarlos Porque debemos de pagarlos Que te pese Que otros Los Malinvierten Exactamente Que ese Ese dinero Debe tener un destino Claro Yo vivo en Santa Martín Yo antes Decía Que bueno Que va a haber Procesos electorales Porque van a venir A pavimentar Ahora ya ni eso Ya ni eso Ya Lo que estoy viendo Es que si Las grandes avenidas Si están siendo Este Modificadas Arregladas Porque los servicios Tienen que darse Pero Son otras finalidades Si tú tienes problemas Allí en el Chacón En Santa Martín Estamos peor Porque van abiertos Ese es otro problema De desarrollo urbano Entonces La gente De verdad Yo lo veo Porque Soy vecino Como cualquiera Sale a barrer su calle A comprar un refresco A la tienda No sé Y el sentir de la gente Ya es generalizado Ya no es una queja Nada más así Por el momento Debemos de cambiar La política La forma de hacer política No, cambiar la política no Debemos de cambiar nosotros Como representantes populares Debemos de tener Otra mentalidad Si Ya Ya El Ciudadano que quiera Que quiera ser O que quiera ser político Que ya no vaya pensando En enriquecerse Personalmente Hay que El pastel es grande Hay que repartirlo Equitativamente Obviamente Dice Como dijo El expresidente Municipal de De Colima Ah si Muy famoso Ajá ¿Qué dijo? Lo veo poquito Ajá Yo si lo veo Si me lo veo poquito No con nosotros Entonces Entonces el pasado Es muy grande Saberlo repartir Nada más Y dejas contenta a la gente O sea La gente quiere que te salpiquen Volgarmente Como dicen Los chamacos Y fíjate que Hay un tema importante Porque tú dices Bueno como ciudadano Yo no quiero Dinero robado Yo nada más Quiero que lo aplique Claro En lo que se debe Es tu mismo dinero Que entiendan Los presidentes municipales Que Con todo respeto Son administradores De nuestros impuestos Así es ¿Fiscalizarías mejor? Yo sé Con organismos Que yo Obro en un sistema No 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 Te voy a decir Más entendible Me echaría un clavado A las cuentas públicas Sí Para que me entiendas Sí 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 Yo buscar Hay un Una dependencia Que se encarga De fiscalizar Depende del Congreso del Estado Congreso del Estado ¿Y qué pasó? ¿O qué está pasando? La auditoría No sé Cada quien tiene Sus responsabilidades Pero La auditoría ¿Quién audita Al auditor? ¿Quién? ¿Quién audita Al auditor? Se supone Que son los diputados Porque es un Es un organismo Que depende directamente Del Congreso del Estado Así es Entonces algo Algo no está Algo no está Algo no está Algo no está Exactamente Porque sí nos podrán poner Que hemos avanzado Que estamos logrando Que hay infraestructura Que se le hizo Que se le hizo un proyecto O otro Pero la verdad La verdad Es que algo No está Algo no está Algo no está Somos un país Muy grande Está atorando algo La carreta Sí Esperemos que Cuando seas diputado Como lo has manifestado Porque tienes la seguridad Primero de eso Los votantes Nos hagas favor De acompañarnos Y que incluso Este medio sirva Para acercarte más A quienes dieron Tu confianza Y no sé Si a quienes También no dieron Tu confianza En ti También Que vean Que vean Que vean Que no es el caliche Así es Esperemos que Que el 5 de junio La gente salga a votar Que ese es otro problema Que salgan a votar El arma A la que más le tememos Los políticos Es al voto Si va la gente Y nos castiga Con el voto Yo Yo quisiera que El 25% Del abstencionismo Votara por mí El abstencionismo La gente Que se queda Muy cómodamente En su casa Y no cumple Con su obligación Votara por mí Con eso Con eso No paran este tren A ver Y ya Ya hablando Del tren ¿Pararías en el votado? ¿Voscarías En algún momento? Yo quiero ser Diputado ahorita Mi Objetivo Es ser diputado Voy a ser diputado Y ya después Yo sigo Porque te comenté Lo dije hace rato ¿Quién me garantiza Que me llame? Decía un compañero De algún centro deportivo Nos vemos A las 3 Sí, seguro Seguro No, espérese Venga Nada es seguro Nada es seguro Nada es seguro En el estadio ¿Así es? Sí Nada es seguro Pues Caliche Te agradezco mucho La verdad es que esta plática Sí fue Muy distinta A la que hemos venido manejando Porque Pues tú lo llevaste A ese sentido Ya lo estamos platicando Como Como tú ya lo has manifestado Yo voy a ganar Y estamos haciendo de cuenta De que ya estás trabajando Como diputado Y esperemos Insisto Este programa No es partidista No tiene ninguna preferencia Hacia ninguna corriente política Ni independiente Ni agrupación Nosotros simple y sencillamente Queremos que se escuchen Todas las voces Tienen derecho Claro Yo te agradezco mucho En esta oportunidad Nueva que me das De llegar a tus televidentes Y yo les pido Que piensen Pero que salgan a votar ¿Un voto pensado O un voto inteligente? Un voto razonable Ni una de otras Un voto razonable La razonable Que le hagan como yo Cuando voy a votar Agarro Me pongo mis lentes Agarro la hoja Y veo Y le volteo A ver ¿Quiénes son los primeros Que van a votar? En las fluris O en las regidurías Ese es otro Ese es otro Otra cuestión Por eso es razonable Ojalá Y hoy Tengamos tiempo De platicar Y platicamos de eso El día que guste Estoy de solos Te lo agradezco mucho El canal El canal De tu confianza Arco De tu confianza Arco TV El canal de tu confianza Arco TV Arco TV El canal de tu confianza 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 El canal de tu confianza